vamos con el reporte de los incendios y es que otra vez en el bosque de la primavera allá en la zona metropolitana de guadalajara pues nuevamente se está expandiendo reportan que 250 oficiales y brigadistas trabajan en el control del incendio en pinar de la venta de manera preventiva se tuvieron que evacuar por aproximadamente a 600 personas en ustedes esta imagen es de década 1250 en twitter ahí se va propagando el incendio en el bosque de la primavera esto es de verdad grave compas y el desgobierno pues está atado de manos porque pues no tienen la capacidad para confrontar esto me hacen pensar muchas cosas compas me hace pensar que alguien de los que han estado amenazando estos este bueno a mejor eso luego lo comento con más calma porque además del crimen organizado hay otros hay otros más que también pertenecen a ese crimen de organizado vienen ustedes en tráfico zm guadalajara mencionan el incendio del bosque la primavera que se localiza por la venta del astillero muy muy cerca de la zona habitacional de hecho los vecinos del pinar de la venta pues fueron desalojados compas eso fue hace dos días de hecho miren ya se empezó a propagar el incendio vamos a verte lo que este unos ya piden que llueva se urge expropiar el bosque la primavera y convertirlo en parque nacional es que el problema si expropia el gobierno o el desgobierno de jalisco lo que están ocasionando es que estos cabrones se los vendan a alguna empresa en particular y de ahí se pierda esto es bien grave vean ustedes hace cinco minutos esta es la angustia que se vive en estos momentos ahí en jalisco el bosque de la primavera esto es de verdad increíble compas el fuego obliga a retroceder a estas personas que estaban en la labor de apagar el incendio bueno vamos a escuchar al jefe de plaza de zapopan pablo lemus sobre esta situación de incendio comenta luis alberto fuentes lo comparte lo comparte este vídeo lo que le estamos pidiendo a los vecinos es que desalojen sus viviendas estamos moviendo alrededor de 30 patrullas en los alrededores de las calles de pinar de la venta para evitar actos de rapiña y los vecinos puedan dejar sus viviendas por su seguridad con toda tranquilidad adicionalmente a ello están desplazados una gran cantidad de elementos de protección civil del gobierno del estado del gobierno municipal está presente el gobernador enrique alfaro aquí mismo conmigo está el secretario del medio atendiente está el comisario de seguridad el comandante de protección civil y no nos vamos a ir de aquí hasta que esto no quede solucionado de verdad estamos preocupados y ocupados en el tema bueno esto es lo que dice el llamado presidente municipal de zapopan para nosotros jefe de plaza por las cosas que han estado pasando en esa zona zapopan con la inseguridad pablo lemus que pues dicen que ya se está controlando que ya no está creciendo el incendio pero luego resulta que es otra la situación bueno ya por lo menos está mencionando la información y pues miren esto es lo más chistoso por ejemplo no es chistoso pero cuánta gente ha mencionado algo de lo que está pasando en el bosque de la primavera en Jalisco si no fuera Notre Dame entonces que el bosque de la primavera que es no es relevante para el capitalismo verdad porque pues es esto ese es el problema miren si tiene razón en la persona que comparte esto no y tiene más tiempo el bosque de la primavera tiene miles y miles y miles y miles hasta millones de años por lo que se sabe no pero bueno eso no les importa mientras que hay personas que les importa que se preocupan y están combatiendo el incendio o están siendo evacuados nosotros pues estamos tratando de darles la información que se pueda esto pasó hace una hora de hecho desalojaron a como les vuelvo a mencionar a los del fraccionamiento pinar de la venta en Zapopan tras incendio forestal en el bosque de la primavera nos vamos a estar al pendiente ahorita nos vamos a Uruapan con la situación que también haya estado ocurriendo y por ahí están mandando también imágenes de lo que está pasando y sí es cierto se está acabando el pulmón de la zona metropolitana y eso se van a aprovechar los narcoempresarios para hacer su arena o para hacer cualquier pendejada pero lo que menos quieren es que haya bosque en fin ahorita vamos con Uruapan pues miren en webcams de México comparten esta situación de lo que está sucediendo allá en Parque Nacional Barranca del Cupatizio hace un día el día de ayer de hecho pues está quemando una área importante protegida obviamente pues relacionado con los aguacateros ¿verdad? los aguacateros pues son los que pues son los más son los responsables son estos no no la página me refiero a los que bueno la imagen ¿no? en esta situación y es que es impresionante mencionó hace un día el fuerte incendio forestal en el poniente ha creado una columna de humo que cubre el cielo la mitad de la ciudad y de hecho continúa compas continúa en esta situación déjenme un poco más reciente que tiene que aparecer ya que estaban difundiendo imágenes y pues sí hace 21 horas arde esta situación hace 18 minutos más de 400 combatientes atacan incendio junto a la montaña del Parque Nacional Uruapan esto lo comenta Red 113 MX y bueno también mi morella dice hasta el momento se estima que se han afectado alrededor fíjense bien de 55 hectáreas debido al incendio forestal que continúa en el Parque Nacional Barranca del Cupatizio allá en en Uruapan vean ustedes lo impresionante del incendio pero estos son los aguacateros el crimen organizado quien estaba provocando esto esto no es solamente para eh controlar el hastiaje y no sé qué desmadre esto es para el aguacate ya lo mismo hicieron en el santuario de la mariposa monarca en el municipio de Ocampo que les tengo pendientes a nota de hecho creo que también es de esta publicación de mi morella a ver si lo puedo encontrar y y se los difundo el día el día bueno más bien este más adelante pero vean esto este es el incendio allá en el Parque Nacional de Uruapan allá en Michoacán y pues sí responsables son los de los aguacateros no hay de otra no no creo que se haya creado así nada más por ejemplo también en San Juan Parangaricutiro eh está pasando esta situación allá en Michoacán y bueno pues fíjense desde 4 5 casi una semana una semana de lo que está pasando allá en Uruapan Michoacán es es grave compas es es bien grave esta situación arde de nuevo el área de la montaña del Parque Nacional de Uruapan en junio signarían convenio para sacar tren de Morelia además bueno esto es otra cosa perdón esto es otra cosa nada más menciona Cuadratín que arde de nuevo el área de la montaña del Parque Nacional de Uruapan y es triste pensé que era otra cosa eh de lo de abajo del tren de Morelia pero eso bueno ya después eso lo vemos es es bien grave es es gravísimo y si me ven más recientes a ver si me aparece esa imagen que que no no la puedo compartir y es también de lo que está pasando allá de hecho más adelante ya les estaré dando esa nota de lo que pasó ahí en esa zona vean ustedes y fíjense de este paso de aquí a 20 años un lugar que fue paradisíaco quizás sea un desierto no creo que sea tanto eso va a ser una agua una ampliación de aguacates como no tengas idea sabían que el aguacate está en 70 pesos ahora imagínense con esto quien se beneficia pues los cabrones estos que están haciendo lucro que están eh provocando esto para seguirse beneficiando pues también tiene que ver los los cabrones estos de los viagras cartel Jalisco no tanto cartel Jalisco está empeñado en otras cosas pero aún así también son criminales y a lo mejor pudieron estar más adelante relacionados en CB Televisión vienes hace cuatro días esto es bien increíble lo principal son los viagras los viagras y por ahí gente de probablemente de los templarios que pues también estén interesados de esta situación para seguir eh sacando el aguacate eh en estas zonas donde ya no se debería de hacer eso ya deben de tener controlado los plantíos pero como digo la ambición es tan grande que les vale un comino lo que pase ahí lo tienen ojalá y que lo controlen lo más pronto posible eh y que los brigadistas pues salgan con bien que estén muy bien son valientes eh los voluntarios también son valientes ojalá y así la gente en Uruapan se uniera para acabar con la con la delincuencia organizada que le pusieran un alto a los viagras que le pongan también un alto al cártel Jalisco si se llega a meter completamente y los templarios y la familia michoacana y los que estén por allá así hay que ponerles un alto porque estos son los que provocan sobre todo los viagras que andan rondando por ahí y matando a medio mundo en esa zona de Uruapan con el pretexto de que hay cártel Jalisco bueno yo no dudo que no esté si por ahí anda rondando pero están tratando de magnificar más la situación y ahora con esto pues imagínense bueno ahí les dejo este video que es para bueno lo voy a poner para el día miércoles a primera hora y bueno ahí les dejo compas un fuerte abrazo estamos al pendiente del bosque de la primavera el parque nacional de Uruapan en la barranca del Cupatizio Cupatizio y bueno adelante compas saludos buenas noches buenos días buenas tardes buenas tardes Gracias por ver el video.